Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esa relación que existe entre los sistemas de curación y lo que es la cultura alimenticia mexicana. Antes que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias por la presentación, Hugo. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Antes que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Eria Bojorquez. Soy antropóloga social y aplicada. Tienen ahí mi correo electrónico. Perdón por eso, falta ortográfica. Soy perteneciente al Colegio de Antropólogos de Quintana Roo ASE. Y bueno, cualquier cosa pueden encontrarnos dentro del Colegio de Antropólogos. Hay muchos compañeros con muy buen, con trabajos muy interesantes. Vamos a reflexionar primero. Vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno en saber cómo se relacionan lo que son los alimentos con el área curativa, vamos a empezar por tratar de comprender lo que es el área de la salud. ¿Qué es la salud? Bueno, existen diferentes términos. Existen muchísimos. La Organización Mundial de la Salud nos da el más básico, el que utilizan todos los estudiantes de ciencias de la salud, sean médicos, sean enfermeros. Siempre se tiene un bienestar físico, mental y social en el que interactúan factores políticos, económicos, culturales y científicos. De cajón. Cuando das clases y le preguntas a un estudiante qué es la salud, te dan eso. Sin embargo, existen muchísimos más términos y todo depende de quién le preguntes. Roberto Briseño León dice que la salud es la síntesis de una multiplicidad de procesos de lo que acontece con la biología del cuerpo. En lo particular, mi definición favorita es que la salud es el silencio de los órganos. ¿Qué se entiende esto? Pues que mientras que no exista un dolor, hay una aflicción, una incomodidad, tu cuerpo va a estar tan libre de dolor que ni siquiera vas a sentir sonido. No va a haber dolor, así que todo es tranquilidad. Bueno, entonces, ¿qué es la enfermedad? La Organización Mundial de la Salud la define como una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causa en general, conocidas, manifestadas por síntomas y por signos. Hay que entender una cosa. Salud y enfermedad van tomadas de la mano. Siempre están relacionadas una con la otra. No pueden estar disasociadas, como tampoco puede estar disasociado lo que es la mente y el cuerpo. Lo que es la salud y la enfermedad siempre van a ir de la mano. Uno puede sentir que está completamente sano porque se siente bien. Hay muchísimas maneras de ver la salud y la enfermedad. Por ejemplo, pongamos que el día de hoy me duele muchísimo el cuerpo, muchísimo, pero me duele debido a que hice ejercicio. Entonces, ese dolor no es asociado con la enfermedad, sino es un dolor asociado con la salud. Entonces, no siempre el dolor es enfermedad y no siempre el no sentirlo es un estado de salud. ¿Por qué? Porque este dolor por ejercicio es un dolor displacentero. O sea, se sufre, pero se goza. Este, es muy diferente al masoquismo porque el masoquismo se siente placer al sentir dolor. En cambio, este displacer es un dolor asociado a un estado placentero de salud. Por lo tanto, este dolor representa salud. ¿Por qué? Porque me voy a poner bien mamadolores y mañana voy a estar así. Entonces, este, precisamente por eso es que el dolor no representa la enfermedad, pero el no tener dolor no representa que está sano. Pongamos a aquellas personas que están en un estado muy avanzado de cáncer y dejan de sentir el dolor. Hay un momento en el que las personas con una enfermedad terminal dejan de sentir el dolor y se sienten genial, se sienten en las nubes. Y esa parte es precisamente cuando ya se van a ir. El cerebro nos manda tantas endorfinas, nos manda serotonina, nos manda tantos químicos en nuestro organismo que nos dicen, hey, por fin estás bien. Y entonces nosotros decimos, demonio, sí estoy bien. Y de repente, pues, resultó que no. Entonces, estos términos de salud y enfermedad están todo el tiempo en estado constante de cambio. Así como los términos de cultura que se están construyendo constantemente, igual que la lengua se construye cada día, pues la terminología de salud y enfermedad están en constante cambio y en constante definición de acuerdo con el momento histórico y el espacio social en el que nos encontramos. También depende de nuestra, de la sociedad en la que nos desenvolvemos, nuestro grado académico, depende de muchísimas cosas. Discutir la terminología de salud y enfermedad es como discutir los términos de qué es cultura. Bien, ay, perdón, se adelantó. Vamos a hablar un poco de los mayas, su salud y en relación a la salud y la enfermedad. ¿Y por qué los mayas? Porque estamos en la región nada más por eso. Bien, los mayas percibían al cosmos y a la naturaleza por encima del hombre y estos determinaban sus vidas y sus procesos de salud y enfermedad. Tanto en la cultura nahuateca, en las sociedades nahuatecas como en las sociedades mayas, existían días funestos para nacer, existían personas que habían nacido bajo malos signos o buenos signos y, por ejemplo, una persona que tenía una mala relación con el cosmos, una mala relación con el calendario, podía tener un estado constante de enfermedad. Ahora, también existen las enfermedades que son castigos divinos, los cuales se dan mucho. No, a lo mejor no te están castigando a ti por algo que tú hiciste, sino que están castigándote precisamente por algo que no hiciste o bien por algo que algún ancestro hizo, por ejemplo, tu padre o tus abuelos. Los mayas consideraban al hombre como un integrante e interactuante de un todo, o sea, de un cosmos. Nosotros somos parte de un sistema, de un cosmos algo mucho más grande, por lo que todas las acciones del individuo repercutirían en su estado de salud, de enfermedad, en su vida, en la muerte, absolutamente en toda su existencia. Existe para la cultura maya una idea de la bóveda celestial. Bien, el Xibalba es una idea muchísimo más compleja y también todo lo que es la cosmología maya. Es muy bonita, pero es muy compleja. Por ahí yo le cuento a mis estudiantes una leyenda que leí en alguna ocasión cuando yo era estudiante universitaria, ya hace ya algunos ayeres. Y precisamente decían que la tierra, el mundo para la visión maya estaba sostenida por uno de los cuatro animales mágicos que sería uno, ac, la tortuga. Otro podría ser un lagarto, cocodrilo, caimán. Otro podría ser un bufeo, que es una especie de delfín. O podría ser también una especie de tiburón. Todos estos animales comparten un rasgo interesante, que es que son animales acuáticos y que salen a la superficie ya sea para respirar o para cazar. Y gracias a esto de que viven entre el agua y la tierra, pueden precisamente cargar al mundo que existe entre lo que es el inframundo, el mundo de los muertos, el mundo de los hombres y el supremundo o la bóveda celestial. Bien, tenemos aquí que para los mayas tenemos a la ceiba. Y esta ceiba en las raíces está precisamente el inframundo. Si alguien no ha visitado Chetumal, les recomiendo que si llegan a visitarlo, vayan al Museo de la Cultura Maya. Ahí está explicado. Y precisamente hay una ceiba donde en las raíces está el Xibalba. Entonces, esta ceiba es sagrada, Yaxche, ese Yaxche verde, che árbol, así que es el árbol verde, el Yaxche. Abajo en sus raíces vive todo lo que es el mundo de los dioses del inframundo. Luego en el tronco está el mundo de los vivos, el mundo de los hombres. Y en la parte de arriba, hasta arriba está precisamente el mundo superior, lo que sería la bóveda celestial resguardado por la guacamaya moon. Bueno, cuando el sol nace, se cuenta que es un bebé a gatas. Es un bebé que va naciendo apenas y que va subiendo por todo lo que es la bóveda celestial. Este nace al este y va caminando hacia arriba, hacia el norte. Al mediodía, se transforma en esta guacamaya moon, que es preciosa, es magnífica, tiene un plumaje enaranjado, bellísimo. Y al atardecer, va cayendo por el oeste. Y los dioses del inframundo van subiendo para tratar de matar al dios sol, precisamente la guacamaya, y la empiezan a desplumar. Estas plumas quedan regadas por todo lo que es el cielo y por eso el atardecer es de color naranja, porque son todas las plumas de la guacamaya regadas por todo el cielo. La guacamaya, para no morir, tiene una tercera transformación y este es en el dios Balam, el dios jaguar. Es el dios sol nocturno y por eso tiene precisamente esas manchas en la piel. Es de donde se les arranca el plumaje y queda en su lugar una mancha en forma de una flor. Cuando por fin se transforma en jaguar, va corriendo hacia las fauces del inframundo y entonces se convierte en el guardián del Shivalva. Él decide a una especie de cancerbero quien entra y quien no hacia el inframundo, quien es digno de entrar y volver a tener la oportunidad para renacer y quien no. Bueno, si no eres digno, entonces deambularás por toda la eternidad en la tierra como un ente, como una especie de fantasma y en cambio si eres digno, pues entrarás, lucharás durante todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, cientos de años, para poder tener derecho a volver a nacer. Ahora, los mayas creían que al morir se presentaba la oportunidad de un renacimiento por tener un corazón sagrado que se dividía en varios fragmentos cuando uno fallecía y que estos pedazos se reintegraban en entidades vivas y con ello en el cosmos. A diferencia de otras sociedades donde se tenía la creencia de que existe un solo corazón, ellos no, este corazón va fragmentado y puede dividirse y por lo tanto tienen muchas oportunidades para volver a nacer. Esta historia me la contaba la hermana mayor de mi suegra, la cual todavía llegó a, nació cuando estaba terminando la guerra de castas, entonces precisamente contaba todas estas antiguas leyendas, antiguas historias. Su familia era maya, netamente, entonces creo que me enamoré más que nada de todas estas leyendas que iban contando mientras que yo iba, yo estaba en la universidad estudiando antropología. Bien, vamos a ir al ser según los mayas. La civilización maya pensaba que el cuerpo, que la naturaleza del cuerpo en sí son un solo naturaleza, territorio, naturaleza y cuerpo, también el alma, el espíritu, lo que para los nahuas sería el tonal o tonali. Y este mismo se considera sagrado. De hecho, entre los nahuatecas, la cultura nahuatl, al igual que la cultura maya, muchas veces cuando enfermaba tu tonal o el tonali, cuando se enfría, entonces caes en una enfermedad. Muchas veces algunas enfermedades no son propias del cuerpo, sino son más bien propias de tu espíritu. Y por lo tanto, ellos asumían que su relación con el entorno era más que nada un deber religioso y que era esto lo que definía precisamente los estados de salud y enfermedad. Hasta la fecha, en muchas sociedades, de hecho, en muchos pueblos mayas, todavía tienen ideas como esta, los suspenmacos, los antiguos hombres, las personas más grandes, las personas viejas. Y estas tradiciones, pues, se han ido pasando para las nuevas generaciones, pero ya no tal cual. Tomemos en consideración que todas las ideologías se van resignificando y seguramente los que ahorita son los, este, no, los ancianos, este, tienen una idea diferente a la que tuvieron sus abuelos. Por eso, se consideraba que todos los elementos del mundo tienen una esencia divina y la relación con el ser humano era expresamente mediante rituales religiosos, mitos, creencias, tradición oral y, bueno, en mayor o menor medida, tradición escrita, pero más que nada se daba mediante la tradición oral. Los mayas, igual que en la sociedad náhuatl en sí, toda Mesoamérica tenían una tradición muy fuerte de la higiene. Esto les llamó muchísimo la atención a los españoles cuando llegaron a este nuevo continente que se bañaran tanto. Este, ¿cómo podía ser posible? Si ellos tenían la idea, bueno, sabemos que cuando llegaron los españoles aquí a, bueno, los europeos al nuevo continente, automáticamente ahí se acaba la edad media. Eso es precisamente lo que desencadena el fin de la edad media, el llegar aquí al nuevo mundo. Pero, tenían ellos las ideas muy arraigadas de que bañarse era malo. Tener una capa de mugre, una capa de sudor y un ligero olor por ahí era lo bueno porque el bañarse abría los poros y con ellos entraban las enfermedades. Mientras que aquí en el nuevo mundo, eso era completamente diferente, totalmente opuesto, era diametralmente opuesto. Existía una tradición del Temazcalo, Tuj, muy fuerte, y eran edificios grandes. Aquí en la zona maya eran edificios grandes, eran muy importantes, se hacían los baños rituales, se hacían la limpieza diaria y bueno, se podían hacer de diferentes maneras, era calentar las piedras, era tener ahí leña, ir calentando el agua, habían diferentes maneras. Ahora, con estas tradiciones Núesh, se ha resignificado un poquito lo que es el Temazcal y se le da toda una connotación diferente, que bueno, vende, pero no el Temazcal o el Tuj originalmente no es como se lo venden a los turistas de entra y te vamos a limpiar las auras, no, no era así. Era más que nada una cuestión higiénica, terapéutica, ceremonial. Dentro de la higiene maya, higiene bucal, tomemos en cuenta que los mayas eran los que prácticamente trabajaban el chicle con el chico zapote. Entonces, siempre estaban masticando la resina del chico zapote y esto hacía que todos los alimentos que quedaran dentro de las dientes salieran y se limpiaran. La resina obviamente no tenía azúcar como el chicle plástico de hoy en día, entonces no te picaba propiamente, no te picaban los dientes, sino que más bien hacía una higiene dental es como si nosotros nos pasáramos precisamente hilo dental todas las noches. Además de que su dieta estaba basada en maíz, así que eso hacía que no se afectara la dentadura maya. y es por eso que la higiene bucal era realmente muy buena. Si había, no había realmente problemas fuertes en comparación con Europa, no existían esos problemas tan fuertes bucales y más que nada lo que se hacía era a propósito, se hacían escarificaciones, perdón, ayuntaban por acá, disculpen ustedes, y si hacían escarificaciones con un sentido más religioso y estético. ¿Cuáles eran las enfermedades? Bueno, disculpen, estaban directamente relacionadas con los dioses, como les venía diciendo, los dioses y las fuerzas sobrenaturales del inframundo. Perdón. existían espíritus benévolos, espíritus buenos y existían también espíritus malos. Muchos de estos espíritus malos enfermaban a la población. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues, precisamente tenías que hacer los rezos, tenías que ir con un curandero, tenías que ir con un chamán, con un men, para que te pudiera ayudar precisamente en todo esto. Muchas de las enfermedades estaban relacionadas con lo que serían los malos vientos o las enfermedades asociadas al agua. me acuerdo que platicaban por ahí los de la familia, los ancianos de la familia, que este que chac cuando llamaba a sus hijos para que fueran pequeños tlaloquitos, hacía que los bebés lloraran mucho. Y los bebés lloraban precisamente no por enfermedad, sino porque extrañaban muchísimo estar dentro del agua, volver al vientre materno, volver a un lugar acuoso donde se sentían bien. Entonces, por eso los antiguos hombres sacrificaban a los niños, daban en sacrificio a los niños para regresarlos con tlalo, que era su padre original. Los arrojaban a una fuente de agua para que el niño regresara más rápido con su padre celestial. Y esto, cuando llegaron la religión católica, se afianzó, de hecho, no estaba tan lejos de lo que les enseñaban los frailes católicos, así que la religión católica tuvo muy buen recibimiento. de hecho, algunos de los dioses como Quetzalcóatl, el cual moría y renacía, moría y renacía todo el tiempo, también tenía que ver con este mito judio-cristiano de Jesús y que también murió y al tercer día resucitó y pues aquí en calderas hay una zona arqueológica donde había una capilla y esta capilla la quemaron los cruzó los indígenas mayas durante la guerra de castas porque los sacerdotes los regañaron por hacer precisamente una ofrenda humana a los antiguos dioses ahí porque equiparaban mucho, eran muy similares entonces muchas de las enfermedades estaban relacionadas precisamente con las aguas con los malos vientos con los vientos fríos con la noche con la oscuridad y las epidemias se llamaban chichco honey y o santa enfermedad y se veía como un regocijo precisamente su presencia porque porque esto permitía precisamente hacer nuevas ofrendas hacia los dioses y esto permitía volver a estar en paz con ellos el inframundo se llamaba Shivalva y es el lugar donde existían dioses y jueves jueces supremos bueno están diferentes tipos de dioses y cada uno va relacionado a un tema de una enfermedad está este los que enfermaban de sangre hijos los que provocaban hinchazones y calor y color amarillo este estaban los que hacían que el hombre enflaqueciera este los que enviaban desgracias a los hombres y estaban aquellos que provocaban vómitos de sangre y estos se asociaban más que nada hacia los malos vientos entre las principales enfermedades que aquejaban a la civilización maya se encontraban las lesiones traumáticas o sea ahorita vamos a ver cómo los mayas eran una clase guerrera era una sociedad guerrera porque casi todas las enfermedades tienen que ver con este con traumatismos con fracturas este existen padecimientos degenerativos malformaciones congénitas pues claro pues eran una sociedad endogámica existían tumores e infecciones también tenemos ahí algunas curas asociadas a ellas que podemos ver más que nada con la cultura nahuateca que sería por ejemplo la trepanación para poder sacar esquirlas de cráneo de hueso producto precisamente de un golpe contundente en el cráneo perdón hasta aquí vamos bien alguna pregunta pueden preguntarme en cualquier momento y este y ya Hugo los leerá para mí porque yo no puedo leerlas entonces este ya ya si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir en cualquier momento vamos a hablar entonces del o fiebre amarilla en el popol el libro sagrado de los mayas relata precisamente la fiebre amarilla que se dio a la constante convivencia con los monos y relataban precisamente que esta epidemia se llamaba que era un vómito de sangre esto ocurrió pues justo antes de la llegada de los españoles en 1480 1485 pero existían muchas otras enfermedades más o menos relacionadas por ejemplo la sífilis ya existía sífilis en nuestro continente desde antes de la llegada de los españoles nada más que era una cepa diferente cuando llegó la sífilis europea a América pues se encontraron con que se llevaban muy bien y podían hacer buenas vigas e hicieron una súper sífilis que no pudo ni Dios padre con ella ah pues aquí está precisamente la sífilis y este en México pues se produce existen precisamente diferentes cráneos que muestran precisamente la sífilis aquí podemos ver cómo va recorriendo una infección esta es una infección del hueso y este es producto de la sífilis imagínense cómo tiene que estar avanzado para que pueda provocar esto en el hueso hay una cosa importante que les enseño a los chicos en paleopatología que es que este las enfermedades que son que son agudas las enfermedades más bien que se producen de manera inmediata y que se llevan a las personas así no deja ninguna huella en los huesos porque es demasiado rápido se va la gente muy pronto no hay manera de detenerlo entonces por ejemplo con el con el COVID están en las primeras etapas las personas que se fueron en las primeras etapas se fueron tan rápido y tan pronto que no hay manera de que quede huella en sus huesos sin embargo enfermedades como la sífilis gonorrea la viruela la lepra este enfermedades que llevan muchísimo tiempo el cáncer esas sí que dejan huella en el hueso se muestra de manera muy clara vaya hay hay incluso este huesos de dinosaurios que muestran evidencia de cáncer imagínense había cáncer en dinosaurios entonces este pues obviamente quedan ahí registrado podemos ver miren esta persona le invadió hasta por detrás de los ojos adentro de la nariz le tumbó algunos dientes entonces esta persona seguramente ya estaba en una etapa muy avanzada de la sífilis y seguramente ya estaba llegándole a la cabeza y lo estaba volviendo loco le cambió completamente el temperamento a esta persona entonces precisamente estas enfermedades dejan un claro registro en las osamentas y una vez que una enfermedad deja un registro en los huesos esta ya no se borra queda de manera permanente como un sello como un tatuaje en la piel se queda ahí y ya no hay manera de que se pueda borrar también existía la artritis degenerativa este la artritis era uno de los padecimientos degenerativos más comunes entre los dignatarios porque hay algo importante aquí que si hay una sociedad que tiene personas con artritis personas con enfermedades asociadas precisamente a la degeneración de las articulaciones entonces estamos hablando de que era una sociedad bastante sana ¿por qué? porque estas personas lograron vivir tanto tiempo y lograron vivir bien que eso demuestra que este precisamente que tuvieron tiempo para tener estas enfermedades entonces una sociedad que tiene esta clase de 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 trastornos quiere decir que tienen tuvieron un periodo de vida muy largo y tuvieron un periodo seguramente de paz para poder tener una enfermedad como esa este se sabe mucho de las lesiones este provocadas por la guerra pero las lesiones provocadas por la guerra normalmente aquejan a las personas jóvenes que son las que pueden ir a pelear pero una enfermedad como la artritis solamente le da a los adultos y esto se pueden ver precisamente en vértebras en los en los brazos en las coyunturas en las falanges en todo lo que son las articulaciones vámonos ahora entonces por los remedios bueno qué es un remedio qué es un tratamiento bueno es precisamente muchísimos tipos de tratamientos y estas son prácticas para aliviar o curar una enfermedad el tratamiento que cada sociedad tiene bueno la el origen de las enfermedades cada sociedad lo asocia a una a una cuestión completamente diferente y el hecho de que este este origen sea diferente para cada sociedad también representa que tiene tratamientos diferentes así que los métodos para poder curar esas enfermedades van desde los higiénicos yendo a baños rituales o baños curativos de alguna hierba alguna planta que se limpien que se hagan limpias o en el caso de muchos europeos que no se las hagan este que se pasen simplemente trapos húmedos o que pongan incienso alrededor todos esos son métodos higiénicos tenemos los métodos rituales que normalmente va a las cuestiones de rezar ojo no quiere decir que si escojo una no puede escoger la otra por ejemplo hasta hoy día se combina lo que es la medicina arcaica que sería el ritual de rezar o de pedirle algún santo algún dios algún espíritu algún alguna este virgen con la medicina contemporánea que sería la medicina científica por ejemplo cuando uno va a un hospital muchas veces ve los hospitales capillas o algunos este enfermeros o algunos médicos tienen tatuadas cruces santos vírgenes de anjuda estadio esta por todos lados este porque es precisamente el que ayuda en los casos difíciles y este hay santas muertes también muchísimas entonces todas estas cuestiones precisamente conjugan lo que es la ciencia con la tradición con los rituales arcaicos precisamente no necesariamente tienen que ser rituales de sangre de manera literal en la religión judio cristiana cuando se hace la comunión se bebe la sangre y se come la carne de cristo es ritual pero aún así se hace se hace un canibalismo espiritual de cierta manera entonces estos rituales de sangre propiamente no tienen que ser literalmente con la sangre de algún animal o alguna persona sin embargo en este la época precolombina si se hacía así por lo menos en la sociedad maya se utilizaban los punza con algún por ejemplo agujas de maguey o de mantarraya de cola de mantarraya o cosas como esas se ponían a lo mejor en una cuerda llena de espinos y se perforaba la lengua y se pasaba la cuerda por toda la lengua perforada para llenarla de sangre y de esa manera quemarla y poder entrar en comunión con alguna deidad también se perforaba lo que eran los genitales tanto masculinos como femeninos los senos los pezones sobre todo las mujeres y eran las maneras en la que sacrificabas tu propia sangre en función de lo que sería el ritual esto sería también un sacrificio como tal estás sacrificándote a ti mismo ahora los sacrificios contemporáneos se hacen por medio de mandas donde la gente va caminando de rodillas de un lado a otro hasta llegar a alguna capilla específica y en la época antigua bueno existen otros tipos de sacrificios están las plegarias que serían los resos y están los conjuros por ejemplo en el libro de los pacas luego tenemos lo que sería la los dietéticos que precisamente eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy y están los farmacológicos que son bueno dentro de los farmacológicos durante la época prehispánica y hasta nuestros días tenemos los enemas en las sociedades tradicionales ya se hacían enemas está la enteogénesis que es precisamente cuando uno consume algún tipo de psicotrópico alguna bebida fermentada precisamente para conjurar o para invocar algún espíritu estar en comunión con él durante la edad media y todavía un poco más adelante simplemente dejaban de comer para poder quedar en favor de algún santo alguna santa alguna deidad en particular pero más que nada la enteogénesis se refiere precisamente al consumo de algún alimento que tenga que ver precisamente con los psicotrópicos para poder entrar en comunión con las deidades y estos psicotrópicos bueno desde consumir tabaco hongos alucinógenos alguna bebida alcohólica ustedes escojan su veneno y tenemos también las cuestiones quirúrgicas como por ejemplo la trepanación que es mi favorita y tenemos ahí los físicos que serían el masaje por ejemplo los hueseros quedan ahí así la medicina tradicional es la suma total de los conocimientos habilidades y prácticas basadas en las teorías creencias y experiencias propias de diferentes culturas sean explicables o no utilizadas tanto en el mantener la salud como en la prevención diagnóstico y tratamiento de las enfermedades físicas y mentales según la organización la ONU la organización de las Naciones Unidas esta foto que ven ustedes al fondo fueron mis estudiantes estudiantes de la Universidad de Quintana Roo que hicieron precisamente una este tenían un seminario intercultural maya en el cual iban rezadoras se invitaba a rezadoras se invitaba a sanadores a asobadoras a curanderos a parteras a convivir las chicas que tenían terno no tenían que ir vestidas de terno ellas decidieron ir vestidas con el traje típico tradicional de gala de esta región para esos eventos se les sugirió que los que querían podían ir vestidos de esa manera y todos fuimos vestidos de esa manera y las chicas empezaron a elaborar precisamente productos relacionados porque muchos de ellos precisamente sus abuelas sus madres este su familia materna y paterna están muy relacionadas todavía con la cultura maya muchos de ellos este hablan la maya o sus padres o sus abuelos hablaron la maya entonces este decidieron que iban a ser también parte de medicina tradicional y aportaron este algunos hicieron alimentos otros hicieron este jabones otros soluciones otros diferentes cosas y ahí están conviviendo todos estos son estudiantes de ciencias de la salud de la universidad de quintana ron la medicina tradicional bueno que ahora ya son médicos por el paso del tiempo médicos y enfermeros titulados farmacéutas también ok la medicina tradicional es asociada fuertemente a las plantas medicinales lleva toda una vida a aprender precisamente cuáles son las plantas que se pueden utilizar y cuáles no se pueden utilizar o cuáles son utilizables y para qué fines no es nada más de ya aprendí ahora sí ya me voy a hacer mi tecito de miel con propóleo y un poco de abango y con eso ya tengo para mi gripa no los curanderos los rezadores las parteras llevan muchísimos años es una tradición es un conocimiento que se pasa de generación en generación y que permite precisamente transmitir todos sus saberes muchas veces los padres les enseñan a los hijos y a los padres les enseñaron sus padres y a los padres de los padres y así sucesivamente por lo tanto las personas los rezadores no pueden ser rezadores o curanderas o hueceros o lo que sea sino hasta bien entrados en edad 30 años más o menos 40 años ya que se considera que ya tienen toda una tradición ya que saben todas las prácticas adecuadas y que no le van a hacer daño a la persona que acude a ellos por aquí en la zona sureste en el caribe mexicano se cree se tienen muchas leyendas al respecto se cree que los rezadores los chamanes los men como se les llaman aquí cuando son pequeños muchas veces fueron secuestrados por aluches los aluches o chaneques duendecillos del bosque duendecillos de la selva como los quieran llamar muchas veces se presentan ante ellos cuando son niños como si fueran otros niños y tratan de jugar con ellos se la pasan muy bien los llaman se los llevan a la selva los desaparecen por un periodo de tiempo muy prolongado no estamos hablando de horas ni días a veces es durante años y pero para los niños es un periodo que se congela en el tiempo no sienten que vaya pasando el tiempo y mediante el juego mediante las prácticas este se les va enseñando lo que es la medicina tradicional y cuando los regresan estos pequeños duendecillos estos aluchitos los regresan de nuevo con su familia ellos ya saben usar la medicina tradicional ¿por qué? porque sus amiguitos les enseñaron a cómo utilizarla y la curación se basa en varios elementos tales como el uso de las plantas medicinales la realización de ofrendas realización de ceremonias acudir a los terapeutas tales como los hierbateros las parteras los guías espirituales los ovadores los hueseros y los sacerdotes aquí tenemos una fotografía también tomada en la universidad de Quintana Roo durante otro de estos eventos que les acabo de mencionar este es el profesor el arcambesá Chicanul y Hilario Chicanul él dio clases en la universidad intercultural maya después en la universidad de Quintana Roo fue jefe de academia en la universidad de Quintana Roo ahorita no sé qué puesto ocupa porque lamentablemente este ya no estamos compartiendo horarios este su pequeña hija que estaba aprendiendo precisamente de todos los saberes de la tradición maya ella habla la maya muy bonito tiene una manera de recitar ella escribe poesía en maya y en español y está la la mamá de la jambesá Hilario ella era una sobadora ella era una partera lleva aquí sus plantas ella estaba dando una conferencia e Hilario le servía como intérprete la conferencista era la señora bien y qué hace todo esto bueno esta esta forma terapéutica comprende diversas prácticas enfoques conocimientos y creencias sanitarias que incorporan y los cuales proceden de plantas animales y fuentes minerales terapias espirituales técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual en combinación para mantener el bienestar además de tratar diagnosticar y prevenir enfermedades bueno tenemos por ahí el códice cruz vadiano que se hizo más que nada ya este en el novo hispanismo el novo hispanismo también es llamado la colonia lo correcto es novo hispanismo este y precisamente el códice cruz vadiano está hecho por cruz y vadiano son dos personas de origen este náhuatl y ellos por encargo de un fraile hacen un códice donde ponen todas las plantas medicinales que ellos conocen y su utilización pero no solamente las plantas estamos hablando también de los animales de minerales de todo lo que ellos conocían entonces ponen el dibujo que más adelante tengo yo una diapositiva con con una imagen del códice cruz vadiano y lo que fue edición de arqueología mexicana la revista de arqueología mexicana sacó un especial hace algún par de años de el códice cruz vadiano por si les interesa este conseguirlo este bueno el chiste es que en este libro cuando se pasa del náhuatl porque está en náhuatl está en castellano cuando y hay algunas palabras en latín también cuando se hace la traducción hay animales como dragones entonces hay recetas que dicen y utilice usted sangre de dragón y uno dice aches aches los mariachis caray y como y como es que aquí había este sangre de dragón bueno si toman en cuenta que en europa no existen las las lagartijas gigantes llamadas este estamos llamando los garrobos pues cuando llegaron los europeos y vieron unas lagartijotas así unos garrobos inmensos ellos inmediatamente los asociaron con críes de dragón entonces dijeron estos son dragones y existen los dragones aquí y entonces algunas leyendas como Quetzalcóatl tomaron mucho más este fuerza pero este más que nada existen muchas recetas donde se utiliza la sangre de dragón tomemos en cuenta que los dragones según la mitología medieval infundían no solamente valor sino restituían la salud te hacían prácticamente inmortal te hacían un ser supremo y entonces obviamente si encuentras una cría de dragón paseando por tu patio vas a decir oh yo necesito casarla para poder restituir mi estado de salud y ahí está de por sí ya se comían las a los garrobos a las iguanas se las hacían tamales en algunas zonas del país pues que no las coman los españoles pues está bien entonces algunas recetas que encontraremos de la terapéutica tiene que ver con cuestiones como esas y vamos a encontrar ciertas palabras ciertas traducciones que decimos ah caray como traduzco esto pues bien nada más es encontrar el símil y podremos encontrar por ejemplo el ámbar líquido que es el ámbar líquido pues la miel entonces no vas a agarrar precisamente una roca de ámbar una resina de ámbar la vas a poner a fuego a baño maría para poder crear una infusión no agarras la miel precisamente que se cristalizaba en Europa y aquí es líquida entonces por el calor la pones en tu infusión y listo ahí está tenemos el ámbar líquido en tu taza de té podemos encontrar una amplia gama de especialistas considerados considerados terapeutas tradicionales entre los cuales se encuentran los este curanderos este los hierbateros los ovadores los rastadores y los hierberos como ya habíamos dicho las parteras etcétera todos ellos además utilizaban herbolaria realizaban ceremonias rituales absolutamente todos no es ramear es todo un proceso tiene no es nada más agarrar las ramas de pasote o de cilantro que tengo en la casa y hacer no es algo mucho más que eso ajá y este y tiene es un alto contenido simbólico es mucho más profundo que nada más llegar y quemar un poco de salvia por toda tu casa para alejar los malos espíritus o crear tu temazcal en tu patio trasero y llamar a mis amigos para poder tener reuniones espirituales para alinear los chakras ok este es mucho más profundo que eso así que los recursos animales como el huevo leche o miel o productos que se emplean para curar a los enfermos porque los huevos no solamente se utilizan para cocinarlos también se utilizan en las limpias en la medicina tradicional históricamente la medicina tradicional es una parte importante y con frecuencia subestimada de los servicios de salud este en algunos países la medicina tradicional suele denominarse como medicina complementaria porque complementa precisamente la terapéutica que se va a dar en un hospital por ejemplo la medicina tradicional principalmente se ha enfocado en mantener la salud prevenir está en la atención primaria de la salud precisamente y tratar enfermedades en particular enfermedades crónico-degenerativas si las personas este van precisamente con estos especialistas es porque muchas veces estos especialistas han estado en contacto con ellos desde que nacieron entonces se les tiene muchísimo más confianza que un médico o un enfermero alópata todavía los enfermeros tienen más acercamiento con las personas los médicos lamentablemente no tanto tienen una connotación una cosmovisión diferente de lo que es la vida pero los enfermeros las enfermeras en realidad son muchísimo más humanitarios y dicha medicina está reconocida en la constitución política en el artículo 2 como derecho cultural de los pueblos indígenas en sus expresiones más profundas comprenden el universo como totalidad interconectada con el cuerpo que incluye la mente y el espíritu un entendimiento y clasificación de las diferentes enfermedades coherentes con toda la cosmovisión y concepción de lo que es la salud y la enfermedad así como también un entendimiento de las causas de enfermedad que toma en cuenta los mecanismos que tienen relación con los equilibrios del frío y calor del cuerpo que ahora hablaremos un poquito de las enfermedades y de frío y calor y derivadas precisamente del comportamiento individual y de las relaciones sociales ambientales y espirituales ahí queda lo que llamarían los médicos la triada ecológica que es el agente patógeno el huésped y el medio ambiente bueno en la cultura se toma en consideración precisamente esto las relaciones sociales que son el huésped el ambiente y lo que son los espirituales y serían las series de estrategias para diagnosticar las enfermedades y los desequilibrios este inmersos en el conjunto de sistemas lo cual y va como final que este todo esto crea un amplio conjunto de elementos terapéuticos que incluyen la herbolaria el uso de los productos animales y minerales perdón ¿hasta aquí todo bien? bueno continúe entonces todo bien maestra todo bien gracias gracias a ustedes bien entonces tenemos aquí un cuadrito este que saqué precisamente de un librito de la UNAM que se llama me queda lejos lo siento estoy completamente ciega y no puedo ver pero ahorita se los acerco después de el descanso bien y este cuadrito muestra precisamente los diferentes males como son entendidos en la medicina este tradicional y su equivalencia en la medicina este científica por ejemplo los el mal de ojo en yo les digo muchas veces a los chicos que estudian medicina y enfermería que no se no se lleguen a burlar a ver si una persona llega de repente a consultarlo si les dice es que mi bebé le dio mal de ojo pasaba un borracho por ahí lo volteó a ver lo chuleó y tenía la vista muy pesada tenía y entonces le dio mal de ojo lo chuleó y no le tocó el piecito y por eso le dio mal de ojo a mi bebé ¿cómo es esto posible? bueno normalmente las personas afectadas por mal de ojo se representan por fiebre por escalofríos por sudoración por vómitos por diarreas y no es otra cosa más que seguramente la mamá estuvo caminando todo el día en el sol con su bebé en brazos o a lo mejor en una carriola este por lo tanto el bebé tendrá deshidratación tendrá insolación y eso prácticamente es el mal de ojo este una insolación fuerte unas personas lo entienden de una manera y otras personas es de otra no hay que burlarse no hay que entenderlo mal simplemente son diferentes connotaciones diferentes formas de ver un mismo mal así tenemos también que el empacho no sé si alguno de ustedes lo curaron del empacho creo que es de las de las peores experiencias que he tenido en mi vida tanto mi madre como mi abuela estaban tercas toda mi infancia con curarme de empacho este nos nos ponían a todos los nietos así en filita para curarnos uno a uno nos ponían este aceite de bebé nos lo ponían en la espalda nos hacían un masaje ponían una toalla para no resbalar este que no se resbalara porque ahí mi mamá y mi abuela daban unos pellizcones mi abuela tenía unas uñas tan duras y unos dedos tan fuertes dolía tan feo y de repente te jalaban te jalaban la piel prácticamente me sentía como si lo que parara al día de hoy serían esas personas que se cuelgan de ganchos durante las exposiciones de expo tatuaje y que van colgando ese dolor antes y es precisamente y que es el empacho según mi madre y mi abuela precisamente es el alimento pegado en el estómago y eso te provoca diarrea pues muchas veces antes de que te enfermaras el empacho te curaban para prevenirlo lo cual se me hacía una reverente salvajada de parte de ellas pero bueno también tiene que ver con el susto el susto de la tierra el susto de los animales los espasmos etcétera la caída de la mollera la caída de la mollera de repente es un hueco que tienen los niños aquí se les se les hace un hueco en el cráneo y las las madres llevan con rezadores con hierberas medicina tradicional a que curen a los niños el empacho y lo peor que se puede hacer es voltear al niño y golpearlo de los pies y jalarlo así como para que se regrese el cerebro y que vuelva que se le quite el hueco que tiene ahí la caída de la mollera no es otra cosa más que un grado severo de deshidratación por parte del bebé entonces lo único que hay que hacer es darle agua pero este y vida suero oral pero este muchas personas lo entienden precisamente como como un una característica negativa de un mal viento o un mal aire que pudo haberle llegado de alguna manera y eso provocó la caída de la mollera y este este se presenta normalmente con fiebre vómitos este gastroenteritis etcétera bueno tenemos el aire ya que hablé del aire ajá de los malos aires normalmente se cree que se sube el muerto alguna de eso alguna señora me dijo que iba pasando ella por un cementerio porque claro en los pueblos muchos pueblos los cementerios están ahí sobre la tierra y están entre este el paso de un pueblo a otro o simplemente en medio del pueblo porque ya se lo tragó precisamente este y quedan ahí al ras de la carretera entonces vas pasando por la carretera y vas viendo precisamente algunas tumbas abiertas y esto lo entienden como que van pasando las personas una tumba estaba abierta respiró la persona y se llenó de mal aire y carga al muerto a sus espaldas precisamente a consecuencia de esto y esto se este normalmente las personas que tienen un problema de aire son presentan trastornos cutáneos respiratorios dolor músculo esquelético este etcétera entonces eso se relaciona con el mal aire y esto normalmente lo curan los rezadores las curanderas y todo con una limpia se toma normalmente los huevos de gallina de patio que son frescos y se hace un rezo se pasa el huevo por el cuerpo y lo cual no está mal porque las hierbas se humedecen con alcohol por lo tanto se refrescan y muchas de estas hierbas tienen una cualidad que hace que baje la temperatura corporal así que eliminarían de cierta manera la fiebre igual cuando pasan el huevo por el cuerpo es una transferencia de calor igual que con las hierbas húmedas se hace una transferencia de calor funciona igual que cuando ponen los pañitos húmedos o cuando una persona con fiebre se mete a bañar para bajarse la fiebre se hace una transferencia de calor con esto entonces la gente con esto baja su temperatura y por lo tanto se siente mejor así que no es malo todo lo contrario es bastante positivo que se haga y bueno tenemos daño por brujería o mal de ojo posesiones hechizos y dentro de los músculos que tenemos las torceduras dentro del respiratorio tenemos las anginas este que ese más que nada lo trabaja la medicina moderna en el cardiovascular tenemos el latido este son cardiopatías más que nada este y tenemos dentro del nervioso la alferecia la alferecia ya casi no se escucha de ella es una terminología del castellano antiguo este es como cuando una persona dice ya no te voy a contar más mis cuitas mis cuitas también cuitas es una palabra antigua del castellano antiguo y que mis broncas mis problemas mis mis este pedos si quieren verlo así entonces la alferecia es español coloquial español vulgar pero ya antiguo y este y precisamente tiene que ver con todos estos cuestión de que la persona está demasiado nerviosa bien les gustaría tener un descanso de medio tiempo o seguimos si está bien está bien maestra seguimos o está bien paramos dijo panamos un descanso o no un descansito y ahí tú dices cuánto tiempo descansamos ok este pues te parece si nos tomamos 15 minutos excelente son las tengo 813 estaremos regresando 823 5 828 entonces no desconecto la sesión solamente pauso las la grabación y nos vemos 828 perfecto ok gracias bueno vamos a irnos con las enfermedades en mesoamérica este bueno muchos pueblos mesoamericanos se subieron expuestos precisamente a un cúmulo de enfermedades este desde antes de la llegada de de los españoles hay que tomar en consideración algunos datos en mesoamérica la esperanza de vida era más o menos de los 37 años años más años menos algunos estudiosos manejan más tiempo otros manejan un poco de menos edad y existían enfermedades naturales y sobrenaturales según la cosmovisión que tenían ellos las enfermedades de frías y calor o físicas se podían dar de diferentes maneras dentro dentro de las enfermedades frías está el resfriado el catarro los perdón son pulmones los riñones el estómago y las enfermedades frías se curan con calor dentro de las enfermedades calientes tenemos la inflamación del estómago la retención renal la irritación de la piel el dolor de las muelas y la fiebre y dentro de las bueno las enfermedades calientes se curan con frío y las enfermedades físicas tenemos las lombrices en el estómago y la debilidad natural porque las enfermedades frías se curan con calor precisamente por esta contra para contrarrestar precisamente las energías por ejemplo si uno se enferma de una enfermedad caliente que sería una fiebre lo más lógico es ponerle trapitos paños o meterlo a bañar y precisamente así se le va a bajar la fiebre eso es como se cura una enfermedad de calor con algo frío y al contrario una enfermedad fría como sería un resfriado se le presentan remedios calientes como los tecitos los caldos que son calientes y por ejemplo si tienen los tés algo de jengibre pues más aún porque eso ayuda a abrir los pulmones y a expectorar entonces de esa manera una enfermedad fría se está curando con algo caliente y no es nada más del origen prehispánico sino que también seguimos hasta hoy en día curándonos de esa manera cuando una persona se enferma de un catarro lo primero que hacen nuestras madres y nuestras abuelas es llevarnos un té un caldito o algo y tratar de curarnos con eso hasta hoy día siguen llevando a cabo esa clase de remedios bien dentro de los remedios herbolarios que por cierto dentro de las este dentro de la práctica que se hizo con los estudiantes que les conté antes esto era una de las cosas que daban como recuerdos lo cual se me hizo súper lindo adentro tenían semillitas diversas incluyendo granos de maíz de diferentes colores que es muy difícil de encontrar en esta región sureste y se me hizo un detallazo la verdad bueno el cuadro básico de remedios herbolarios consta de 20 remedios herbolarios medicinales entre los cuales quedan pomadas jarabes shampoos tés aceites jabones soluciones porque los shampoos ahorita vamos a ver no se preocupen y esto se elabora normalmente en laboratorios en módulos de medicina tradicional terapéutica por ejemplo el IPN tiene su propia medicina terapéutica también la UNAM tiene también el instituto de investigaciones antropológicas y no estoy segura si la ENA o alguna otra escuela más que seguramente que sí pero estos se hacen con base en requisitos establecidos de la secretaría de salud precisamente de CESA y la capacitación va enfocada a las buenas prácticas y estos módulos se elaboran también se elaboran otros remedios correspondientes a un cuadro extra la cual son los remedios regionales o sea existe una terapéutica general y existen los remedios de acuerdo con cada región del país y aquí tenemos estos módulos precisamente y tenemos los diferentes remedios herbolarios y tenemos por ejemplo aquí simplemente el azucarón que es un té es auxiliar para aliviar los síntomas relacionados con la azúcar azúcar alta y este el remedio herbolario normalmente es este en forma de gota y en forma de sobrecito y por ejemplo el hongolín que se elabora en forma de jabón es auxiliar para aliviar los síntomas relacionados con las infecciones en los hongos y este va mucho por ejemplo los hongos en la piel que van con algunas enfermedades inmunosupresivas del sistema este por ejemplo algunas personas que tienen por ejemplo tiroiditis y cosas así este que pueden tener diferentes enfermedades o como las personas con VIH que tienen muchas enfermedades que son se aprovechan precisamente de que está suprimido su sistema inmunológico pues precisamente para ellos que se les forman hongos en la piel baile hongolino tenemos precisamente el uso de invernaderos y jardines botánicos en los cuales pues no necesariamente tiene que ser de una institución también cada uno de ustedes en sus casas pueden tener su propio jardín o este invernadero y en estos pueden ser por lo tanto de autoconsumo este por ejemplo para hacer combustible estos se utilizaban mucho en los pueblos las ramas las hojas secas se utilizan precisamente para poder hacer leña la cual va a funcionar tanto para bañarse como para alimentarse en fin para todo uso y este también estas se puede utilizar para la construcción por ejemplo el cayunxé este el cayunxé es un bejuco el cual es muy flexible y que se utiliza precisamente para atar las columnas de las casas y es es un bejuco que es completamente irrompible precisamente por su grado de flexibilidad por eso se utiliza el cayunxé y cayunxé quiere decir inquebrantable irrompible por su grado de flexibilidad y xé y xé es árbol entonces es el nombre del bejuco cayunxé y entonces este este se utiliza cuando todavía está verde para atarlo y una vez que deja de estar verde ya que se seca es muy difícil de este separarlo si no es mediante machetazos y este la herbolaria es precisamente diferente en cada región del país y esto se debe precisamente a que tenemos nosotros todos los ecosistemas del planeta y eso permite precisamente que cada región tenga su tipo de planta su uso terapéutico la etiología de la enfermedad o sea el origen de las enfermedades la etiología de cómo se debe de dónde procede la planta en particular y cómo debe ser utilizada por ejemplo esta es una dama de noche y es la flor de la pitaya la flor de la pitaya la pitaya es una cactácea y entonces solamente sus flores solamente florecen durante la noche una vez y al día siguiente ya están marchitas pero su olor es sumamente dulce es sumamente agradable es sumamente perfumado y este se puede utilizar sus pétalos para hacer un té entonces esta la dama de noche se puede utilizar incluso en la perfumería bueno entonces la medicina tradicional en contraposición a la medicina científica en verdad son tan diferentes en lo esencial pues la realidad es que no para muchos ambos son prácticas aparentemente reconocibles que se encuentran en las antípodas o sea en los polos opuestos del ejercicio médico pero ambas se complementan esta además supuesta dicotomía o contradicción se desenvuelve en la convivencia carente de horizontes y de que y de respeto entre ellas pero por ejemplo aquí tenemos a una señora que es una este rezadora ella creo que tomé esta foto en Felipe Carrillo Puerto o algo así este en una comunidad maya y y la señora este daba limpias la verdad es que ella respetaba mucho al médico de la localidad y el médico de la local de la localidad la respetaba muchísimo a ella existe un patrón primitivo perdón un patrón primario innato en el hombre que lo hace buscar una manera de encontrar la salud para sí mismo a través de la medicina cada quien es libre de buscar su propia terapéutica su forma de aliviar sus propias prácticas este de sanación pero este a final de cuentas todas estas formas terapéuticas lo que buscan es aliviar el padecimiento o la enfermedad eso es que el paciente no sufra por lo tanto ambos son sistemas médicos es un cuerpo de doctrina por el que cada cultura concibe el proceso de salud de enfermedad y actúa con respecto a él en sus diferentes dimensiones no se desarrollan como procesos individuales y aislados sino como en un contexto comunitario por lo tanto este son parte de su propio entorno cultural y ambas ocupan una posición oficial dentro de su propia sociedad por lo que lo que quiere decir que son reconocidas por esta y juegan un rol importantísimo dentro de ellas hay que tomar en cuenta que ambas son falibles o sea ambas están expuestas a los fallos ninguna es libre de estos y son limitadas respecto al aspecto legal ya que ambas están en armonía con las leyes establecidas por la cultura a la que pertenecen obedecen sus reglas sus tradiciones y sus costumbres ambos sistemas médicos tienen un entorno principal este un autor principal o ejecutor este es el sanador rezador hierbero chamán dentro de la medicina tradicional o médico familiar o médico científico dentro del ámbito urbano y ambos tienen la misma dimensión moral son tan importante el uno como el otro y ambos tienen su propia práctica ética bueno este hasta aquí vamos bien chicos si si alguna pregunta hasta el momento continúa entonces vamos hacia la buena nutrición ya nos vamos a enfocar más que nada en el área de nutrición ya que ya hablamos precisamente de todo lo que era la terapeuta la cuestión terapéutica ahora nos vamos a enfocar en el área de nutrición ya que no podemos entender uno sin habernos enfocado bien en el otro bueno según la nutrición paola martínez merigo la buena nutrición no depende de comer solo determinados alimentos o de ingerir por lo menos cinco raciones de frutas y verduras al día una buena nutrición permite incluir absolutamente todo todo alimento se permite siempre cuando sigamos la regla de los tres cuando cuánto qué eso es cuándo puedo comer cuánto de esto puedo comer y qué puedo comer normalmente los papás o nosotros mismos tendemos a llenar los platos y no permitimos que los niños se levanten de la mesa hasta que no te acabes lo último de tu plato hasta que no lo dejes bien limpio entonces no permitimos que el niño se mueva y se queda muchas veces ahí sentado viendo su plato sufriendo porque no le cabe nada más y es que muchos papás piensan que un niño llenito un niño gordito es un niño sano hay que hacer la diferencia entre lo que es nutrirse y alimentarse porque comer por comer cualquiera puede y por lo tanto alimentarse pues como y ya se me quita el hambre y con eso me alimento pero nutrirse es una cuestión completamente diferente y el nutrirse también está dentro de la atención primaria de la salud dependiendo de lo que yo coma es lo que voy a hacer yo también entonces ¿cuánto? ¿cuánto? bueno es que en realidad un niño no debe de comer si es carne no debe de comer más de lo que mide su manita este el centro de su mano es todo lo de carne que debe de comer no más muchas veces les ponemos un chuletón un filetote con sus frijoles y todo y no nos damos cuenta que en realidad estamos saturando el organismo de un niño y que bueno ya veremos ahorita vamos a enfocarnos existen aquí tenemos la rueda del plato del buen comer este son la rueda de los alimentos y la cantidad que consume este va en función de las actividades que practica cada cada niño no le puedo dar la misma cantidad de alimento a un niño sedentario que se la pasa sentado leyendo libros a un niño que es con TDA que se la pasa todo el tiempo de un lugar a otro saltando de dingo de dingo entonces es absolutamente no le puedo dar lo mismo un niño que es sedentario se va a enfocar más que nada en este en este ramo frutas y verduras es lo que va a comer más ajá mientras que un niño que se la pasa este haciendo ejercicio pues puede comer un poco más de todo eso sí agua discreción este agua todo el día y bueno por ejemplo lo que son los caramelos si acaso uno al día en realidad no deben de comer cosas dulces todos los días sino una vez cada y de vez en cuando este harinas y todo bueno en pequeñas cantidades uno debe de estar más bien midiendo lo que debe y no debe de comer es como darle importancia a los alimentos sobre otros este o condicionen precisamente a los niños a comer cosas dulces si terminan sus verduras pero eso es completamente incorrecto no se debe de hacer algunas personas piensan que si se eliminan las golosinas de los niños se alimentarán mejor en algunos lugares se considera que ciertos alimentos pueden ser buenos o malos y se deben de consumir en mayor o menor medida según sea el caso aquí tenemos dos alimentos considerados nutritivos esto es pues chía con leche de coco tenemos un topping de frutas y aquí tenemos este verduras al vapor y al vapor no hervidos este y aquí tenemos queso fresco bien ambas aparentemente son muy buenas colaciones sin embargo si nosotros ponemos demasiado dulce en el organismo de un niño por ejemplo chía leche condensada y aparte fruta que ya tiene fructosa entonces le estamos dando una bomba de azúcar que es buenísima para un coma diabético bueno no tanto como eso pero vaya este es una bomba de azúcar es demasiado demasiado dulce si le damos esto bueno como colación y si el niño hace ejercicio está bien ajá lo que yo recomiendo más bien es ir al nutriólogo porque cada niño tiene sus propias características y sus propias necesidades bueno cada individuo no cada niño o cada individuo todo lo que comemos puede cumplir una función nutritiva este este es un tejuino ajá para los que no lo conozcan es una bebida de maíz fermentado que contiene limón a mí me gusta con con helado de limón y es como agridulce como ácido este a mí me gusta muchísimo este y por lo mismo de que es maíz fermentado puede ser nutritivo sin embargo en grandes cantidades como todo puede ser bastante perjudicial este ok todo todo alimento puede ser nutritivo siempre y cuando contengan las cantidades adecuadas y se consuma en momentos este determinados lo cual permita un equilibrio entre lo que son los nutrientes este de los diferentes alimentos la comida cumple varias funciones como darnos placer proveer energía este contribuir a que tengamos un buen estado de salud socializar comunicarnos etc vamos a hablar del cuándo cuánto y qué los tres principios básicos cuándo por ejemplo cuándo podemos tomar refresco lo ideal es no tomarlo definitivamente este pero si estoy en una fiesta de vez en cuando este en un restaurante que me invitan mis amigos una un vasito está bien pero en realidad lo mejor es no este no tomar ninguna cantidad de refresco cuánto con moderación si ya tomo un refresco lo mejor es que no vuelvan a tomar refrescos lo mejor es agua natural las aguas de frutas si están bien pero lo malo con las aguas de frutas caemos en lo mismo es fructuosa entonces este es azúcar azúcar y más azúcar entonces lo mejor siempre lo mejor es agua natural y por ahí procurar que el resto del día incluya alimentos de otros grupos para variar para equilibrar por ahí hoy en la mañana estaba escuchando la plática de una nutrióloga y estaba diciendo que muchas personas estaban este iban precisamente y se compraban su cóctel de frutas pensando que este va a ser nutritivo sobre todo cuando entran a dieta dicen ah pues mi cóctel de frutas con yogur y granola la granola normalmente no está tostada sino que está horneada y tiene grasa este luego el yogur tiene grasa y son azúcares porque muchos yogur tienen azúcar incluida y la fruta tiene demasiada fructosa y si aparte de eso le ponemos miel entonces estamos haciendo una bomba de azúcar increíble entonces no estamos realmente muchas personas que dicen me voy a poner una dieta voy a comer cóctel de frutas están haciendo todo lo contrario y en lugar de ayudarse se perjudica vamos a hablar de algunos ingredientes básicos que se siguen utilizando hoy en día tanto en la herbolaria como en la como en la alimentación vamos a comenzar con el toloache si algunos de ustedes ya han escuchado alguna vez del toloache si no han escuchado de él es lo que conocen normalmente como agua de calzón se utiliza precisamente para hacer amarres o para mantener pegado a ti a tu ser amado se hace de diferentes maneras pero uno de los ingredientes es este pequeño amigo el toloache más que nada en la medicina tradicional se utiliza para combatir el asma las hemorroides el té o la infusión de este toloache se deja reposar se deja macerar durante la noche y después al día siguiente en un algodoncito se humedece y durante la noche al momento de dormir se pone precisamente donde esté la hemorroide va a arder un poquito pero con el paso del tiempo va a disminuir y va a calmar el dolor el té la infusión sirve precisamente para calmar la frialdad de la matriz ¿qué es la frialdad de la matriz? supuestamente los cólicos menstruales dan precisamente por frialdad de la matriz otra idea es que cubriendo los pies con calcetines pues eso ayuda pero un tecito de toloache puede ayudar a hongos disculpen mi teclado es muy viejo y a veces se me va una que otra h de hecho aquí tengo mi tecla de la h así que disculpen si de repente ven la h y la b de repente no salen así que me disculpo si ven otras faltas ortográficas faltantes de de B's o de H's bien entonces este una infusión mucho más concentrada más que nada convertirlo en pomada puede funcionar como micótico antimicótico entonces este sirve precisamente para eliminar los hongos en las uñas ¿cómo? pues se lima la uña y ya que la uña está limada se pone la pomada y eso funciona precisamente como un antimicótico y otro es como un sedante al momento del parto yo en alguna ocasión me acuerdo que uno de mis compañeros me dijo que su abuelita cuando él tenía dolor de muela su abuelita hervía un montón de estas que les decían campanolas o campanillas no la conocían ellos como toloache y este ya que hizo una infusión bastante fuerte la drenaba la colaba perdón se lo daba como té para que lo retuviera en la boca no para que lo tragara sino para que lo retuviera en la boca y precisamente eso le adormecía toda la boca y evitaba el dolor con eso evitaba el dolor entonces este si tomabas esta infusión demasiado cargada podía ayudarte como un sedante también sirve como una droga natural pero lo malo con la herbolaria es que hay que tener mucho 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 cuidado con lo que son las dosis porque una dosis mal administrada puede causarte un daño irreparable entonces lo ideal es que te vayas con puntitas con mucho cuidado con pinzitas para poder administrar de manera correcta cuál es la dosis correcta es difícil saberlo y también depende de cada individuo cada individuo es completamente diferente y no saben cuál es la resistencia que tiene cada persona ante ciertas plantas vámonos con el tlacuache este es uno de los que me dan más pena igual que cualquier otro animalito el tlacuache es el único este marsupial mexicano y la verdad es que los amo pero en perdón ahí falta otras haches ya vieron les digo en Michoacán se coloca la carne del tlacuache sobre la cara o donde están los granos precisamente para que salgan rápido y exploten sin que quede ninguna marca pero obviamente el tlacuache no va a llegar y ay si me voy a acostar sobre tu cara para que este para que puedas utilizarme y salgan rápido los granos para empezar no creo que funcione pero este pero imagínense nada más tener que matar a un pobrecito animalito con los ojos tan lindos para podértelo poner en la cara para que se revienten tus granos bueno y en algunos lugares se da el caldo este porque supuestamente es muy eficaz con las enfermedades de la sangre yo yo acuerdo que mi vecino en alguna ocasión este me dijo que le diera a mi hijo cuando tenía mi hijo problemas con el asma que matara yo a una este tortuga que le cortara la cabeza y que la drenara boca abajo para que toda la sangre cayera en un recipiente y se lo diera a beber a mi hijo para que lo curara del asma dice que él así este le dio a su hijo una tortuga diaria y de esa manera lo curó del asma por un lado soy antropóloga de modo de comprender que son usos y costumbres pero por otro lado me gana el amor a los animales y yo digo absolutamente no tengo mis límites incluso uno como estudioso del fenómeno social debe de saber reconocer hasta dónde llegan sus límites y decir no hasta aquí yo no puedo este es hasta aquí yo me quedo y tú haz tu vida pero no me le enseñes a mí este vámonos con la con el chihuapacli o suapacle que también es la montanua tomentosa y este ayuda a combatir los impedimentos reproductivos y los trastornos emocionales supuestamente para las mujeres que tienen problemas este reproductivos se hace una infusión con esta planta y ayuda a poder ser más fuerte su administración ayuda se da precisamente en forma acuosa en gotas o en té y produce efectos este parcialmente antiestresantes o sea es un relajante natural como como se da bueno como les digo suele ingerirse en tés o tizanas este después de hervir sus hojas y su raíz también se le puede agregar canela y chocolate para darle un mejor sabor y ya saben mayor efectividad y se bebe al momento en el que comienzan las contracciones en el parto o en los casos de partos difíciles porque por precisamente lo que decíamos de sus cualidades este relajantes y en este último caso este cuando es una parto difícil lo que se hace es agregar precisamente raíz de maíz y las hojas del manzano para una mayor efectividad este vámonos hacia los tratamientos quirúrgicos no puedo extenderme con tantos tratamientos porque pues no nos va a dar tiempo son muchísimas plantas que se utilizan les digo si quieren ustedes chequen el códice cruz vadiano ahí van a aparecer muchísimos y les recomiendo también la revista de arqueología mexicana la este por ejemplo hay muchos especiales de medicina prehispánica de herbolaria yo les recomiendo muchísimo que lo vean este hay libros como el recetario novohispano a ver si se ve el recetario novohispano sacado por la editorial con oculta tiene también una fueron varios tomos y en ellos aparecen muchísimos de estos alimentos no nos va a dar tiempo para todos pero bueno les voy a pasar aquí algunos dentro de los tratamientos quirúrgicos vemos sustancias antisépticas y antiemorragicas antiséptica o sea que desinfecta y antiemorragica que para el sangrado por ejemplo la ortiga es una de las más utilizadas a mí la ortiga me causa un hinchazón increíble soy súper alérgica a la ortiga pero en general la gente no y la ortiga es utilizada tanto en la comida como como tratamiento este de la herbolaria este tradicional y se le utiliza este para casos de anemia ya que este ayuda precisamente a la absorción del del hierro se utiliza también para la limpieza por eso les decía que era antiséptica este ya que es un depurativo utilizado para problemas digestivos y de estreñimiento así que aquellas personas que tengan problemas para ir al baño y que se la pasan horas y horas ahí adentro pues se supone que un tecito de ortiga o bien este machacado picado y puesto por ejemplo en el huevo puede ayudar muchísimo y en los baños se utiliza por ejemplo para aliviar los problemas reumáticos de artritis de gota las neuralgias perdonen ustedes este las hemorroides regresamos con las hemorroides porque porque todas esas son desinflamatorias lo que hace precisamente la ortiga es que desinflama conmigo no a mí me me inflama pero bueno a la mayoría los desinflama y este las tratamiento para las hemorroides se utiliza más que nada no en gotas sino se utiliza en pomada y en shampoo sólido pueden hacer ustedes un shampoo sólido este con S.C.I. que este es un derivado del coco y estas sirven precisamente para afecciones de la piel y del cuero cabelludo como porque se utiliza más que nada para caspa para ceborrea para caída de cabello entonces precisamente ayuda muchísimo lo que es la ortiga y bueno esta era una señora que vivía en Tierra Caliente Michoacán y ella vendía sus shampoos pomadas y todo entre ellos los de ortiga y para poder hacer este shampoo sólido se debe de mezclar sobre todo con hojas de romero este romero castilla y de toronjil cuyano es más que nada para aquellas personas que están interesadas en hacer shampoos sólidos jabones este les recomiendo que consigan estos ingredientes porque les va a servir muchísimo para afecciones de la piel y como se utiliza para que se utilice el té de ortiga bueno el té para poder hacer un té de ortiga lo que vamos a hacer es primero hervir el agua y ya que tienen el agua caliente ojo caliente no a punto de ebullición de aquí se prendió el fuego aquí estamos dentro de un volcán en erupción sino que está caliente nada más se debe de echar una cucharada de las hojas en una taza una taza normal de 200 mililitros y se deja reposar durante 5 minutos y después se cuela no dejen las hojas porque entonces se hace muchísimo más espeso mucho más denso y puede causar contradicciones siempre después de que preparen una infusión un té solo se debe de dejar 5 minutos incluso si esta bolsita 5 minutos a lo más sacarla ponerla a un ladito y tomárselo así yo les recomiendo que les pongan mielecita y un poquito de hielo si sabe delicioso para los días de calor bueno nos vamos con la del matlanchihuapi lo puede decir bien ajá y esta también es llamada hierba de santa lucía o hierba de pollo perdón denme un segundito disculpen ustedes y esta ayuda precisamente al pasmo o susto y también este ante heridas profundas eh algunas personas la utilizan también para aliviar las infecciones en los ojos como en gotas ajá se pone o empapan toallitas o bien algodones y se lo ponen encima de los ojos por ejemplo para aquellas personas que tienen che que serían las lagañas o que tienen perrillas que le dicen por ver a un perro hacer caca este bien eh o muchas otras afecciones más supuestamente esta hierba depura la sangre eh de todas las impurezas que tiene así que es digestiva diurética para aquellas personas que como yo tienen piedras en los riñones se recomienda muchísimo y se emplea para enfermedades venéreas este eh blenorragia que es más que nada la infección de transmisión sexual eh la uretritis y muchas otras cosas más relacionadas con todo el sistema reproductorio pero su propiedad más conocida es precisamente para curar el empacho de los niños ya les dije yo eh no sé cuántos de ustedes eh fueron curados de empacho alguna vez pero es la muerte la verdad es es una tortura para cualquier niño y aquí tenemos dos hierbas que pueden conseguir en en tiendas naturistas perdón dos presentaciones que pueden encontrar en tiendas naturistas este eh la infusión la pueden hacer con una cucharadita de hierba del pollo que tienen aquí ya este eh preparada y en una taza de 250 mililitros eh lo agregamos tantita agua hirviendo se deja reposar durante cinco minutos se cuela y se puede preparar este eh con leche para los niños precisamente por lo de que hablábamos de del empacho ¿cuáles son las contraindicaciones? Que no debe de utilizarse en una dosis alta y por tiempo prolongado porque eh puede ser eh precisamente eh venenosa entonces puede causar contra eh contra este indicaciones para las personas sensibles a esta planta el azar el azar es una de las eh tes favoritos ¿por qué? porque alivia el catarro eh precisamente eh la flor de naranja agria así como la flor de naranja dulce pueden mezclar las hojas y las flores con menta este y hervirlas a fuego lento y dejarlas reposar y esta es un calmante eh un relajante del sistema nervioso pero también pueden utilizarlo por ejemplo en arroz con leche y este y además es como un digestivo entonces el arroz ya de por sí al estar blando por haber sido hervido en agua con canela y después agregar la leche eh y el agua eh que sea de agua de asar precisamente ayuda a que sea un eh un relajante y que sea un digestivo y al mismo tiempo que cure las infecciones en los pulmones y además sabe rico al ser arroz con leche sabe rico y es una eh buen alimento para como dieta blanda para los niños sobre todo que no quieren a veces seguir dietas blandas pues esto es perfecto para una dieta blanda vamos al pomolche ajá el pomolche es una planta que crece como hierba uno la ve por los caminos pero no sabe qué es simplemente la ve la ve floreando florecitas blancas muy bonitas de un olor eh agradable muy bajito le gustan mucho las abejas sobre todo las meliponas y la salvia sirve para tratamientos de granos difíciles este para viruela y tiene uso antimicrobiano y citotóxico e igual que lo que serían las hojas de guayaba se ponen a hervir se calienta el agua y ya que está calientita saquen la hoja es importante sacar la hoja y pongan todo eso en una palangana para que se bañe la persona que tiene pues los granos o la viruela eso ayuda a calmar el el escozor la comezón esta es la que se conoce como chaya no la chaya es otra la chaya es otra y la chaya es deliciosa ahorita vamos a ver porque la chaya igual que cualquier hoja verde fuerte lo que te aporta es calcio entonces de calcificación o tu mamá o tu abuelita lo ideal es darle mucha chaya yo no puedo por mi problema de las piedras pero la chaya es excelente precisamente para calcificar en cambio el pomolche es más que nada externo pero ojo si dejas las hojas cuando estás cuando se está bañando uno mancha la piel y eso es otra cosa que es igual que muchos aceites porque suelta un aceitito que nosotros no percibimos pero ahí está igual que muchos aceites en el contacto con el sol oscurecen la piel igual que digo no es malo tener la piel un poco más oscura ya sabes se ve un poco más sexy pero no es lo mismo salir y tener una hoja aquí una forma de una hoja ajá entonces te recomiendo que una vez que calientes el agua para el baño saques todo el pomolche o la guayaba este y este y te bañas con esa agua y te quedes en tu casita por lo tanto es mejor bañarse con ella de noche a ver permítanme tengo un mensaje sí con gusto para servirles y este la infusión sirve para la diabetes y la hipertensión pero no sé bien en qué cantidades eso sí se las quedo a deber y aquí está la imagen del codice cruz vadiano que les decía este precisamente el lo que hace el codice cruz vadiano es que nos muestra todo lo que era la herbolaria les digo que una edición especial de arqueología mexicana traía precisamente una reproducción de todo el de todo el codice les recomiendo muchísimo para aquellas personas que estén interesadas en el tema trata sobre todos los conocimientos médicos que existían hasta el momento el uso de las plantas de los minerales de los animales les digo que traía ahí utilización como sangre de dragón y cosas como esas vale la pena leerlo la verdad es que es bastante entretenido y vale la pena ir buscar también las florecitas este las uno se va a dar cuenta de que ah caray esta representación es bastante simbólica y yo lo conozco de manera diferente o me representa de manera diferente esta esta planta bueno durante la colonia los indígenas que la habitaba que habitaban la ciudad de México se alimentaron básicamente de maíz eso lo sabemos es dentro de la dieta básica del mexicano es del maíz y es del maíz en todas sus formas y todas sus representaciones y también vegetales por eso es que es un destino perfecto para aquellas personas que son vegetarianos porque nuestra alimentación básica es prácticamente vegetariana este ya después le fuimos metiendo carnes y grasas y todo pero en realidad es muy fácil para uno comer vegetales en tanto que la carne de vaca era era mal vista la veían la veían con malos ojos les parecía que sabía mal y que era demasiado cara y esto se pudo constatar análisis químico hizo que se realizaron en 40 osamentas de individuos que vivieron hace 4 años no comían carne realmente preferían comer vegetales ya con el paso del tiempo y con el paso de las generaciones aprendimos que bueno para aquellos que como yo son originarios este por lo menos mi familia paterna de Sonora pues obviamente carne tiene que estar presente este mi mamá era ovo lacto vegetariana o sería vegetariana este flexible digamos y este y entonces en la casa siempre había como los dos platillos comida vegetariana y comida carnívora 100% a mí yo no como casi carne pero me gusta que cuando la como todavía la va que esté mugiendo me gusta que la que esté así sangrante prácticamente si comían carne era de pescado o de aves eso sí había mucho y este de las aves que se podían encontrar pues obviamente guajolote gallinas aves silvestres tórtolas palomas así que este imagínense nada más cazar palomas yo me acuerdo que en la infancia mis primos cazaban palomas y se las vendían a los restaurantes de chinos en Tijuana y ellos este preparaban palomas mi tía mayor también preparaba palomas en pétalos de rosa cuando cuando era pequeña y yo me acuerdo que cuando vi la película como agua para chocolate y vi ese plato en este en la película dije oh mi infancia ya está la verdad es que me dio mucho gusto y se me antojó mucho muchas veces veo como agua para chocolate nada más por ese platillo y tenemos que este bueno la llegada de los españoles pues muchas de estas cosas cambiaron por su parte las castas si comían alimentos este llegados de ultramar pues el hecho de ejercer un oficio les permitía precisamente comprar tanto vegetales nativos como los no nativos frutas lechugas carne pan papas a diferencia de los nativos que no lo hacían en general todo lo que consumían los españoles de acuerdo con su poder adquisitivo ok vamos a hablar un poco sobre un menú diario de entre los mestizos a las 5 de la mañana se despertaban porque tenían que irse a trabajar obviamente y lo primero que consumían era una taza de chocolate o atole con pan dulce y el chocolate no es como nosotros lo vemos ahora es más bien como el chocolate oaxaqueño que se prepara en el mercado Benito Juárez este que es precisamente con agua con alguna este sazonado endulzado con miel y este y espumado ajá el atole se hace con base maíz el atole es uno de los alimentos más importantes y más ricos porque precisamente este es muy nutritivo aquí hay dos cosas entre el chocolate y lo que es el atole que si se da como alimento nutritivo se le daba tanto a los niños como a los ancianos porque toman en consideración que el chocolate era el cacao era este también utilizado en la en los rituales y solamente se permitía que una persona consumiera cacao si estaba en un ritual si era un niño o si era un anciano una persona común y corriente no podía consumir cacao cualquier día incluso podía ser arrestado perdonen si consumía el cacao a diario entonces este en cambio un atolito para un niño estaba bien y este el pan dulce todo esto cambió ya con la llegada de los españoles y gracias a eso nosotros este también lo compartimos con el mundo y tenemos delicias hechas de chocolate bien tenemos un almuerzo el almuerzo normalmente o una primera colación si lo quieren ver así consta de guisos de carne de res pollo o puerco y un plato de frijoles acompañado con un buen vaso de pulque porque claro el pulque es también otra de esas este bebidas importantes que eran consideradas rituales entonces antes era considerada solamente para los adultos y los adultos mayores me refiero y un anciano podía tomar cuanto pulque quisiera incluso hay por ahí relatos que dicen que los poseía el espíritu del dios del pulque de los tantos dioses porque eran muchísimos dioses para el pulque y este y si de repente se comportaban de manera equivocada las personas era porque estaban poseídas por uno de los espíritus o sea quien cometía las fechorías no era la persona sino el dios entonces se le dejaba en paz para la comida la cual se hacía más o menos por ahí de las tres cuatro de la tarde se comenzaba con una sopa o un caldo de gallina con limón servido con una porción de arroz o fideos después un plato principal que consistía en un guiso de carne para terminar el postre consistía en una fruta no muy lejos de lo que puede uno comer en cualquier comedero en cualquier cocina económica este es más o menos lo que seguimos comiendo hoy día si se dan cuenta no hemos cambiado mucho México es muy barroco México sigue siendo completamente nuevo hispano por lo menos en el aspecto de la alimentación a las seis de la tarde mientras que los europeos están con su tacita de té nosotros estábamos como buenos mexicanos con una taza de chocolate caliente acompañado de un pan dulce y para la cena ya saben si uno quiere vivir bien hay que desayunar como príncipe comer como rey y cenar como mendigo así que un plato fuerte acompañado con frijoles es suficiente bien hay una cosa durante el nuevo hispanismo hubo una prohibición del consumo del cacao este de chocolate como bebida por parte de la iglesia porque era llegó a ser tan adictivo ese consumo habían mujeres que se enfocaban que se que se dedicaban únicamente al oficio de ser chocolateras y este habían señores que las contrataban para llevarlas incluso durante la misa entonces llevaban su su comal llevaban todo lo que necesitaban y mientras que el señor y la señora estaban tomando la misa tomaban también el chocolate que estaban preparando ahí sus chocolateras entonces eso se les hizo sumamente profano a los sacerdotes que estaban llegando del viejo mundo disculpen y entonces este dijeron hay que prohibirlo además el chocolate promueve este la la carne la incitación a la carne la lujuria el pecado y todo pero luego se les ocurrió a la chocolatera entrar a las cocinas conventuales y ahí perdieron los sacerdotes y ganaron las chocolateras algunos de los alimentos que nutren y sanan pues están los tamales de maíz los tamales de maíz pero solamente de maíz no le pongamos el de rajas el verde el de mole no 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 en sonora le llamamos tamales bobos tamales tontos y son este precisamente tamales hechos nada más y nada más con el maíz son tamales dulces y son altamente nutritivos están hechos en función de los niños y de los adultos mayores y está pensado precisamente en la dieta de aquellas personas que no pueden comer nada más es altamente nutritivo al ser maíz y permite que la gente se reponga de una enfermedad es una dieta blanda sobre todo porque el tamal de maíz originalmente no estaba hecho con grasa ahora hay otros tamales los cuales datan de la época prehispánica en los cuales le metían carne humana pero luego se cambió por carne de puerco y listo no es tan diferente lo seguimos comiendo este tenemos el ámbar que como ya les decía este perdón tamal de elote le llamamos aquí en Oaxaca ah sí el tamal de elote oaxaqueño es delicioso amo ir a Oaxaca nada más para pasármela comiendo la verdad es que yo voy a Oaxaca a comer la familia de mi cuñada es oaxaqueña y este y la verdad es que mi cuñadita cocina delicioso realmente cocina delicioso este tenemos ahí el ámbar el ámbar es como les decía la miel es conocemos bien sus cualidades nutricionales pero lo que no se sabe es que se utiliza así como la telaraña este ah no les dije la telaraña mucha gente la utiliza una vez que sufre raspones heridas superficiales se pone telarañas y se pone un poco de tierra para que eso sirva como una cataplasma que ayude a la coagulación y que evite el desangrarse claro que en heridas profundas pues ya no ayuda mucho eso se utiliza más bien unas hormigas que este le llaman aquí champopos que son grandes y que te sirve precisamente como una especie de este puntos médicos ajá y cierran la herida profunda pues el ámbar la miel tiene propiedades antimicóticas entonces evita precisamente las infecciones y en muchos lugares en muchos grupos indígenas lo que hacen es las heridas le echan miel para que cicatricen más rápido y no quede ninguna cicatriz visible o sea la cicatriz mínima también se utiliza la miel para los granos para secar granos para limpiar y este para afecciones cutáneas y este y bueno ya sabemos mucho de que la miel sirve como un digestivo y sirve también para aliviar el catarro y los malestares intestinales si un bebé tiene un malestar intestinal muchas veces se le echa un poco de miel en la leche y de esa manera puede este aliviar sus dolores su cólico tenemos los atoles como ya habíamos dicho los atoles están hechos a base de maíz y seguimos con que el maíz es uno de los alimentos más nutritivos y ahora sí que la masa no se destruye sino que se transforma ajá no se crea ni se destruye sino que se transforma entonces el maíz tiende a transformarse en mil cosas diferentes podemos verlo en este en bebidas refrescantes podemos encontrarlo en alimentos podemos encontrarlo en bebidas este espirituosas diferentes usos incluso aquí en los caldos podemos ver el maíz ajá los caldos nos sirven como un este reconstituyente cuando uno está enfermo le ayuda muchas veces a subir precisamente a reponer las energías y bueno existen diferentes tipos de caldos están los caldos hechos a base de cerdo están los caldos hechos a base de res y están los caldos hechos a base de aves este por ejemplo si uno quiere obviamente restituir cuestiones como hierro lo que se tiene que hacer es precisamente comer un caldo de res que tenga tuétano para que ayude al organismo a mejorar y reconstruir la desnutrición mientras que si uno tiene problemas digestivos lo mejor es un caldo de ave un caldo blanco sin piel el ave sin piel para que uno pueda poder digerirlo mucho más fácilmente entonces los caldos son una base fundamental ahora recuerden que nosotros tenemos muchos ingredientes de todas partes del mundo muchos olvidamos que precisamente muchos esclavos africanos llegaron aquí y trajeron con ellos sus ingredientes y muchos este trabajadores chinos asiáticos en general pero chinos sobre todo llegaron vía de Estados Unidos y fueron bajando y con ellos trajeron ingredientes básicos muchos de ellos se quedaron en Tijuana este pocas personas saben que los biscuits los biscuits que amamos por los biscuits obregón originales no los de ahora los de ahora ya no saben igual este pero los biscuits son precisamente panes pobres panes de esclavos chinos que llegaron a San Francisco para este hacer el ferrocarril y que se quedaron ahí sin nada no tenían nada que comer porque no les daban nada entonces agarraban las latas agarraban la poca masa que tenían metían la masa en la lata lo ponían en este en los rieles en los durmientes de los trenes y con el calor y este de los rieles se iban este calentando y así se cocinaban los panes y eso es la los primeros biscuits que se crearon luego tenemos las infusiones aquí tenemos una infusión de lavanda para hacer una infusión pues simplemente se deja cinco minutos la flor porque no es lo mismo un té el té o chai este el chai quiere decirte algunas personas cuando van a comprar dicen ay denme un té chai están pidiendo un té ok este lo que pasa es que el kanji bueno la el glifo ajá de la escritura para decirte se pronuncia también chai entonces ahí está de ahí viene chai ok se puede pronunciar de las dos maneras té a ti o chai bien entonces este el té es única y exclusivamente del árbol de té hay té verde té negro y té blanco hay el té rojo y eso depende de este el grado de oxidación de la hoja viene de la estación del año la maduración y todo pero es simplemente del árbol de té todas las demás son tizanas o infusiones bien pues una infusión la infusión de lavanda precisamente funciona tanto para la medicina tradicional este como para lo que sería la este la perfumería y bueno dentro de la medicina tradicional se puede utilizar hasta en jabones se puede usar la infusión de la lavanda para poder crear un jabón y que este jabón sea con propiedades calmantes para la piel tiene muchas otras cosas más pero son las infusiones funcionan precisamente como ya habíamos visto muchas de ellas anteriormente como propiedades relajantes antimicóticas este para aliviar el estreñimiento muchísimas otras cosas más y dentro de los tres grandes traídos de Asia porque son muchísimas otras este productos más están los cereales como el arroz este también el sorgo lo trajeron de ahí y bueno lo que pasa es que los los cereales los productos este asiáticos ya tenían una gran tradición mediante lo que era el paso de la seda este de que va de China hasta hasta Europa y durante toda la edad media pues ya los europeos se estuvieron llevando a cabo y cuando llegaron aquí al nuevo continente pues se trajeron con ellos todo lo que era este los productos asiáticos y bueno después la llegaron a Veracruz y a Acapulco en Guerrero este los productos asiáticos y ellos trajeron los cereales que son básicos ahora en la comida este mexicana el jengibre que ayuda muchísimo porque es una hierba que produce calor sirve muy bien por ejemplo si ustedes le agregan un trocito de jengibre a los caldos los caldos adquieren una cualidad aparte de digestivo calientan el vientre y las personas que por ejemplo acaban de parir o tienen cólicos menstruales o las personas que acaban de sufrir una operación los niños con problemas intestinales todos ellos si le ponen un poco de jengibre ayuda muchísimo y es un desinflamatorio natural va la cúrcuma la cúrcuma se le conoce como una de las raíces de oro no por su color porque si tengan cuidado porque tiñe entonces no de manera permanente pero si van a tener los dedos anaranjados un buen rato amarillos o anaranjados si se les ocurre raspar la cúrcuma directamente no lo hagan utilicen guantes o a menos de que no les importe quedar con los dedos teñidos y la cúrcuma se utiliza normalmente como ingrediente principal en algo que se le llama la leche de oro o leche dorada que también contiene pimienta rosa pimienta gorda clavo jengibre y no recuerdo que otras cosas más pero sirve precisamente para subir el sistema inmunológico la cúrcuma una de las principales características es que ayuda en el sistema inmunológico y bueno muchas de las bebidas que tenemos que son de este origen ritual de uso medicinal siguen vivas tenemos la tuba la tuba que está es la que está aquí pueden encontrar la de color rosa o de colores de transparente blanco se sirve con cacahuates aquí arriba pero es una bebida fermentada de la palma de coco este es deliciosa se consigue sobre todo en lo que es Jalisco y este refresca mucho se le llama tuba porque se se transporta en esto en estas jícaras gigantes que son tubas precisamente y por eso se le llama tuba y este no les sabría explicar bien el sabor pero es coco con con cacahuate y bueno es una mezcla deliciosa tenemos aquí el tezcalate el tezcalate está hecho a base de cacao es una bebida nutritiva es muy buena para los niños y para los ancianos se data de la época prehispánica igual que la tuba bueno que a la tuba se le agregó el cacahuate llegado de Asia ya después pero el tezcalate este se prepara con maíz y con chocolate con cacao por lo tanto es una una bebida reconstructiva reconstituyente y que ayuda precisamente a que las personas que tienen problemas este digestivos puedan este tener una mejor digestión se recomienda mucho para los niños y para los ancianos aquí tenemos el cacao con agua para allá para la compañera de Oaxaca precisamente este es el que le tomé foto en el mercado de Benito Juárez este normalmente yo me traje una como esta una jícara como esta este de ahí de Oaxaca pero bueno no podía poner dos jícaras iguales porque si no me iba a confundir ahí está este es y tenemos el pulque el pulque ay perdonen el pulque aparte es medicinal es importante dentro de los rituales la gente solía durante la época prehispánica beber el pulque y después tirar los restos al suelo y si había cerca algún rezador algún sanador algún chamán leía tenía que leer los restos de de el pulque como si se tratara de este de de una de una especie de lectura de té o de café este así servía precisamente la lectura del pulque y el pulque solamente todas estas bebidas solamente las podían este beber los ancianos y los niños durante la época prehispánica cuando llegó el nuevo hispanismo se derribaron todos estos y ahora los podemos comprar en cualquier calle de cualquier ciudad bueno donde lo tengan precisamente y este y refrescarnos con ella y disfrutar del día y bueno aquí les dejo mis redes sociales ya son 25 para la hora quería preparar con ustedes una infusión ya que no es posible que estemos este directamente quería preparar una infusión junto con ustedes pero creo que por cuestiones de la hora ya va a ser un poquito difícil este tienen alguna duda y muchísimas gracias por escucharme gracias por por estar aquí les agradezco mucho la atención gracias pues muchas gracias por esta participación creo que nos hiciste recordar como muchas muchas cosas que normalmente por ahí tenemos es parte de estos conocimientos estos saberes que son populares pero que luego luego se nos olvida que los tenemos pues si alguien quiere hacer alguna pregunta vamos a leer el chat si hay algo por ahí aparte de comentarios o si alguien quiere hacer uso de la herramienta de mano alzada o directamente abrir su micrófono y hacer una pregunta adelante tenemos tiempo Carolina adelante gracias buenas noches antropóloga buenas noches así bueno yo quería comentarle que acá en Michoacán acostumbramos mucho a comer los uchepos porque mencionó del tamal de maíz ahí lo puso como parte de los alimentos y aquí en Michoacán son los uchepos pero es elote fresco no lleva nada incluso en tierra caliente es neutro no lleva nada y acostumbramos a comerlos con salsa y pues desde luego están cocinados a vapor y es un alimento que nos gusta demasiado aquí en Michoacán y es un alimento muy prehispánico entonces eso quería hacerle comentario también aparte las corundas que son muy propias de aquí de Michoacán la corunda de ceniza que no se hace en los en las comunidades purépechas esa como que se hace más aquí en Morelia porque yo vivo aquí en Morelia y esa se hace de ceniza no lleva manteca única y exclusivamente es con ceniza digo por lo que usted estaba comentando los tamales que no llevaban carne entonces la corunda es única y exclusivamente se hace de ceniza también se ponen a cocer a vapor y lo que a veces o más bien si hacemos es le incorporamos una salsa hecha a base de carne de puerco con rajas y crema pero ya esa parte realmente en las comunidades purépechas las corundas que ellos hacen de otra manera a veces con frijol o con aba las usan comiendo churipo pero aquí en Morelia las comemos de esa forma de esa manera entonces eso quería yo comentar en el caso de Michoacán y una petición respecto a la infusión por lo menos si nos la pudiera comentar eso sería toda mi participación sí gracias de hecho yo extraño muchísimo Michoacán viví dos años en Zamora de Hidalgo porque estuve estudiando en el Colmich entonces sí extraño la comida de allá y luego irme por lo menos en Zamora irme al mercado de dulce y comer ahí con las guaris será genial me gusta muchísimo sí y respecto a la infusión aquí en casa de todos ustedes tengo pues mis propios árboles mi propia herbolaria y tengo aguacate tengo guayaba tengo naranja y tengo limón tengo mango y tengo almendro entonces parece una selva es como medio Jumanji para una casa pequeña pero la verdad es que me gustan muchísimo las plantas y aparte si voy a experimentar pues qué mejor tener en la casa todo para poder experimentar y tengo también este bugambilia y tenía dos infusiones para preparar que era con la flor de la bugambilia normalmente vemos que es la bugambilia que es color morado que dicen color bugambilia precisamente esas en realidad son hojas no son las flores nosotros lo vemos la florecita es la de adentro la de color blanquito pero estas flores color bugambilia estas perdón hojas color bugambilia es la que se toma y se pone en infusión y va a agregar hojas de la guayaba que tengo aquí y del limón y las iba a colocar todas para hacer una infusión de cinco minutos este ponerla en agua ya templada no puede estar hirviendo porque si no queman la hoja y ver cómo se va este poniendo verde poco a poco y después cuando agregan las hojas de la bugambilia cómo cambia de color y si le agregan miel cambia otro tono esa infusión precisamente sirve como espectorante como para abrir los pulmones las personas que ahora tuvieron covid por ejemplo que les cuesta muchísimo trabajo respirar ese tipo de infusión este les puede ayudar muchísimo pues muchas gracias por su aportación antropóloga no muchísimas gracias a ustedes y Saúl si quieres hacer uso de la palabra adelante sí muchas gracias buenas noches y felicidades interesante estamos escuchando una preguntita si tuviera alguna información respecto al chicle no sé si tuviera este chicle alguna propiedad pues curativa o alimenticia o qué es lo que se aprovechaba en este caso de la bomba de máscara sí este se hace del árbol del chico zapote aquí en los que vivimos en la zona sur pues lo sabemos porque nos los van enseñando este desde pequeños el árbol del chico zapote se le hacen cortes este se deja llorar el árbol para que caiga en bolsas este de lona y esta este resina después se echa en grandes ollas enormes y se va cocinando se va cocinando hasta que obtiene su dureza cuando esta cuando la resina está al calor es líquida pero una vez que empieza a endurecer inmediatamente tienen que pasarlo a unos cuadros de madera unas palanganitas de madera y se dejan secarse se endurecen súper rápido y obviamente al no tener ninguna fruta ni nada pues se puede ir partiendo se puede ir colocando y entonces uno puede masticarla y el contacto con la saliva y estar haciendo el ejercicio de morder va cambiando de casi ser polvo o piedra a ser este como gomosa y entonces al no tener fruta este no lastima los dientes todo lo contrario los limpia les digo que les decía que era como si utilizaran hilo dental pues se mete dentro de los orificios de las de los dientes y quita cualquiera impureza cualquier resto de alimento que tengamos ahí entonces lo utilizaban mucho los mayas para poder limpiarse los dientes y mantener un buen aliento este por ahí hay un relato de un embajador mexicano que llegó a Francia y después de una comida estamos hablando de la época del porfiriato y después de una comida estuvo masticando chicle un tiempo y les invitó a todas las personas pero esta goma él había sazonado con azúcar entonces a la gente a los franceses les gustó muchísimo y por eso es que se empezó a comercializar el chicle pero en realidad no debería de tener azúcar muchas gracias para servirles con todo gusto alguien más que quiera hacer alguna pregunta muchísimas gracias Tere pues yo creo que hoy pues con esto ya terminamos ya es la última sesión ya es sábado yo creo que por eso la gente ya quiere irse descansar pues muchísimas gracias en verdad gracias por haber atendido la invitación antes de despedirnos déjenme hacerles un par de anuncios bueno para el siguiente mes el curso que tenemos es sobre el papel de la mujer en el méxico prehispánico bueno ya está casi armado ya se los haré saber en un par de días en un par de o semanas dependiendo cuando lo autoriza la secretaría el programa también este mes a partir del día 12 iniciamos también con otro curso de naturaleza como bueno como ya habíamos tenido una una primera edición en este caso la temática es venenos y toxicidad en la naturaleza tendremos bueno diferentes ponentes así que también los que estén interesados en estos temas no solamente en los temas culturales sino en los temas que tienen que ver con la naturaleza pues bienvenidos este de naturaleza ya está aprobado por la secretaría también les haré llegar la publicidad al chat para que la estén checando y bueno pues no me queda nada más que decir muchas gracias a todos a ti a todos por haber asistido a un curso a un nuevo curso con esto lo estaríamos cerrando pues nos vemos para la próxima todo mundo por favor váyase a descansar tómense su tiempo para responder los exámenes y nos vemos en la siguiente edición ya en el chat les estaré haciendo llegar más indicaciones pues muy buena noche a todos en especial a ti hasta luego buenas noches Hugo ¿qué fecha es sobre las mujeres? empezamos el día 28 28 de julio es 28 29 30 y 4 5 y 6 de agosto ya les hago llegar más adelante la invitación no ya voy a trabajar entonces ya ni moro próxima vez gracias gracias a todos por escuchar